qué tal mi nombre es juan carlos y hoy les demostraremos cómo se ensambla y se utiliza nuestra fumigadora hd 2016 acompáñenme pues bien nuestra fumigadora incluye contamos con nuestro ring de la tapa nuestra tapa nuestro filtro de líquidos nuestra manguera nuestra empuñadura nuestra varilla de plástico nuestra varilla de acero inoxidable boquillas y nuestro juego de refacciones y nuestro manual de usuario con nuestra póliza de garantía el ensamble de este equipo es relativamente muy sencillo les demostraré cómo pues bien ahora procedo a colocar la manguera junto con nuestra empuñadura procedemos a colocar nuestra manguera de esta manera de esa manera y apretamos colocamos nuestra boquilla sobre nuestra varilla de plástico y nuevamente corroboramos que nuestra nuestro empaque nos ayude a sellar perfectamente pues bien ya terminamos de armar nuestra empuñadura junto con nuestra lanza ahora procederemos a colocar nuestro filtro de líquidos junto con nuestro o ring en nuestra tapa procedemos a colocar nuestro filtro de líquidos ahora si colocamos nuestro ring dentro de la tapa de esta manera y la colocamos ya terminamos de armar nuestra fumigadora hid 2016 recuerden que contamos con una palanca que al subir y bajar nos va a ayudar con nuestro bombeo ahora si procedemos a probarla y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.